Oiga, está abierta la convocatoria para las becas BBVA, chavos con discapacidad que inspiran de la Fundación de BBVA México. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo invita a los alumnos nicolaitas de bachillerato y licenciatura que cumplan los requisitos a participar, a aplicar por esta beca. El programa está dirigido a estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad, que cursen el nivel medio superior o superior o formación para el trabajo. De acuerdo a la convocatoria, la beca consiste en un apoyo económico mensual y un acompañamiento integral para él o la beneficiaria durante el tiempo que permanezca en el programa. Los alumnos de preparatoria recibirán por un periodo de 10 meses la cantidad de 3.500 pesos, en tanto que para los alumnos de universidad el monto será de 4.000 pesos mensuales durante 12 meses, en lo que se refiere al acompañamiento para becarias y becarios. Este incluye asesoría psicológica, académica y vocacional, materiales de trabajo y eventos, así como pláticas sobre discapacidad, inclusión y educación financiera para sus familias. Los requisitos para participar en la convocatoria son tener nacionalidad mexicana, ser estudiante de secundaria, preparatoria o universidad, tener certificado de discapacidad otorgado por una institución pública o de gobierno autorizada, como la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISTE, el DIF, la cual debe especificar el tipo de discapacidad del estudiante, ya sea auditiva, visual, motriz, intelectual, psicosocial o trastorno del espectro autista. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 31 de mayo. El registro no tiene ningún costo y se puede realizar a través de la página www.fundacionbbva.me.